que quiere que quiere que quiere unos despensas cobijas o lo que sea guaraches despensas ropa una chamarrita diga botas ay por favor qué número calza señor qué calza 28 él dice que guaraches botas esto es la actitud señor está bien que quieras porque me les voy y ahí viene el agua se va a acabar el partido de boli ni modo balones para el boli si no dicen qué más zapatos y hay por vida tuya unos zapatos dígale amigo o guaraches zapatos y el andrés aquí dejaremos al andrés no qué tenía que llegar al balón justo cuando estoy grabando a los dos no puedo con el poder dígale no no trae los tengo un ladito las razones de que yo quisiera que usted les dijera a todos que se le siguen invitando que sean de la época que aquí es parte de zacatecas ya ven señoras señoras que vayan a sacar su credencial a valparaíso porque todos son parte de zacatecas vayan por su credencial a usted yo lo mire no lo mire en cuevitas como no si me acuerdo de usted oiga ese collar los pírala a ir a ir a ir a la y es que se callar yo me acuerdo de seco ya se acuerda aire ya traigo otra igual que atrás es aquí no hacen de estos con quien me voy a casar me voy a casar ya todos están casados dijo ya no hay solteros voy a dar uno pero ya se me peló baltazar pues vámonos pues muy bien vámonos hijo esa es la pregunta que yo les puedo decir que ahorita que se apunten que hagan sus trámites que sigan tramitando si tienen que Andrés ya tienes tu credencial Andrés yo gracias a Dios ya lo tengo presúmeles mijo que saquen su credencial también ellos yo la saque en Valparaíso y ese guerrero que anda haciendo en Valparaíso que está haciendo ahí a ese Valparaíso no es ese guerrero pero las huellas están las huellas no te dejan mentir Andrés si no a gente ahí está si ahí está si ahorita están sacando todo en Valparaíso están sacando mucho despensa si ahorita todo bien el de guerrero si le tocó despensa amiga es todo vengan esos cinco putes eso ya 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 se divorció de guerrero la Andrés si Andrés si ya se va a casar ya se casó ahí no hay a novia no hay una muchacha por aquí soltera para Andrés ay hasta más a ver Andrésito hasta dos si te llamas una novia te quedas aquí ni modo dice que no se queda dice que no se queda mira mi Andrés arrímate con el niño y la tanda en la camada y la arrímate 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 Que te buscan una para que no andes de mitotero Que quería novia Yuta ya no quiere Aquí hay morenas Hay chaparritas, hay de todo Oiga, ¿verdad que aquí no están las mujeres gorditas? Aquí no ¿Cuál? Yo miro pura delgadita ¿Qué comen? Los puros frioles Están los buenos Comadre ¿Qué más? Son ricas ¿Qué? Nopales Nopalitos ¿Qué más carne? ¿Sí comen carne? En vez en cuando ¿Los hongos cómo? ¿De dónde agarran los hongos? ¿Están ricos? Y con esta hambre que me cargo Ahorita me comieron Un puño de hongos ¿Cómo se llama usted, mija? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo Marta Marta ¿No habla que es español? Marta Es todo doña Marta Un gusto Pues ojalá que pueda echarme otra vuelta Un día de estos Primeramente Dios Si me invitan Venga Si no me invitan ¿Cómo quieren que venga? No No voy a tirarle ninguna ¿Pero qué tiene? Andamos Juego es juego ¿A poco usted juega? A ver Quiero ver A ver Un tirito Póngase de aquel lado A ver si es cierto ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver Deténgame ahí Mendoza La mochila A ver Échale Deténme Deténle ahí Fuele uno A ver No más que no me grabes No como si no No Ahí está Ahí está Ahí está ¡Gracias! ¿Tiene la mano? ¡Ya se le apagó! ¡Ale cabrón! ¡Ale chingada! ¡Ya va a llamar! ¡Le ganó! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Está tomando bien, va Está tomando bien, mira Está viendo la huella que está jugando ¡Mamá! ¡Ahí está! ¡Bahía! ¡Ahí está! ¡Bahía! ¡Bahía! ¡Están desgrados! ¡Ya están bien movidos! ¡Ay! ¡Ale a la mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos Andrés! ¡Adiós señoras! ¡Maldita! Nos vemos señores. ¡Listo!